Soy Zoe Gómez, tengo 13 años, juego en Huracán y me gusta jugar de cinto. Me llamo Uma Peloso, tengo 9 años, juego en Boca, soy delantera. Me llamo Jenny Flaher Semilto, tengo 13 años, juego en San Lorenzo de delantera. Arranqué jugando a los 5 años, 7 años, 5 años. Mi papá me ayudó a jugar la pelota, patear con su lado derecha, patear fuerte. Mi papá y mi mamá me acompañan en el entrenamiento todo el tiempo. Mi cumple me compraba una pelota y unos botines y me sentí muy feliz a tenerlo. Mi papá me alienta mucho con él, mi papá y mi mamá. Están orgullosos, creo yo. De chiquita me gustaba jugar a la pelota. No me gustaba la muñeca a mí. En mi ocasión chiquita elijo más el jugador que otra cosa. No jugaba a las barbies y me ponía vestida, no me gusta eso. Y yo jugaba más chiquita con los nenes, me sentía más cómoda. Y con la chica es nueva más. Estoy jugando con nenas, pero no estoy acostumbrada. Me gusta jugar con varones y sin mujeres, mucho más con varones. Siento que a eso también le gusta esa experiencia. Y se nota mucho que hay muchas nenas empezando a jugar este deporte maravilloso en el fútbol. Me gustaría que fueran más chicas. Llegué a buscar, entrené, me eligieron y ahí empecé jugando a torneos. Llegué a San Lorenzo gracias a mi mamá, porque ella insistía en un club, quedé ahí yo en un club. Y ella encontró el más cercano que teníamos, que es San Lorenzo. En Huracán llegué en pruebas. Yo jugaba a futsal con un profesor y me invitó a ir a entrenar. Y me fui a probar y quedé. Cuando sea grande me gustaría ser... Fútbolita profesional en la selección. Juegadora de fútbol. Jugar en la selección. Hago caños, me gustan un montón de hacer caños y meto goles. Los goles los festejo en casi todos como Ronaldo. Hago jueguitos, hago tacos, hago pasos largos, pasos cortos. Lo que creo que me parecen en la cancha son los pasos largos. Me encanta ser goleadora, pero me gusta un poco más ser asistidora. Para que el otro tenga un poco más de goles que yo. Lo que más me gusta es el fútbol y divertido. Me divertido bastante con mis compañeros y compañeras. Y las chicas algunas veces ven que yo voy. Por ejemplo, voy también con los chicos a jugar a la pelota. Y ellas dicen, ¿por qué llegan y no ven y jugás con nosotras? Si viene uno, dos, no estoy acostumbrada. Tal vez le digo, hola, querés jugar. Y yo digo, es que me gusta mucho el fútbol. No quiero jugar básquet, handball y esas cosas. Y yo también. Y yo digo, es que me gustan los fines.